La mañana de este viernes 13 de septiembre, Tania Valdés Cuellar, presidenta municipal constitucional de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, firmó el acta de entrega-recepción que marca el inicio formal de su administración. El evento contó con la presencia de Salvador Jiménez Calzadilla, presidente municipal del periodo 2020-2024, acompañado por sus testigos. Durante el proceso estuvieron presentes representantes de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, quienes supervisaron que el traspaso de responsabilidades entre administraciones cumpliera con los lineamientos establecidos por la ley. Al concluir el acto protocolario, Tania Valdés Cuellar destacó su firme compromiso de trabajar por el bienestar y progreso de Tepeji del Río, agradeciendo la confianza de la ciudadanía. Tania Valdés Cuellar, vice-versa traditions de p Jane ministras zapatilla, presidente volunteer Policia Hexil, � 112, 189, agravino el traspaso de la ley. Al concluir elct ушor de la ley. Al